Vámonos a los cinco momentos memorables, México contra Panamá, este de Gabriel Torres y Blas Pérez. Le propinaron dos descalabros con idéntico como marcador 2 a 1, Sara en 2013. Yo me acuerdo que tú chillaste después de los 2 a 1. Sí, la neta, la neta, sí se me salieron las lagrimitas, pero ahorita también te voy a sacar lagrimas. Yo, mira nada más, porque esto fue de Mark Geiger, México-Panamá en el 2015. La verdad es que este penal resultó súper polémico, ¿cómo no? Y bueno, pues Geiger lo comete a favor de la selección, ahí lo apunta. Momento de verdad complicado para Panamá. No era penal y mira, sacó el barrio. Javier Aguirre, ¿te acuerdas? Sar sacó todo el barril, Javier Aguirre levantando la pierna ahí contra Ricardo Pib. Se vio mal el Vasco. Sabemos que el Vasco es de mecha corta. Mira nada más, ¿qué está haciendo el Vasco? Pues no sé, sí se le patinó bien gancho ahí, pero estiró la pierna y después Phillips lo fue a aventar. Phillips lo fue expulsado, pero también se fue Javier Aguirre. Increíble, lo del Vasco. Le vamos a agradecer toda la vida a Graham Susi. Sí, por supuesto, en el gol norteamericano Susi nos pone en el Mundial, en el repechaje ante Nueva Zelanda. Y evidentemente Panamá quedaba prácticamente fuera. Así hacían berrinche, pero sí, Susi nos calificó. Y este, ese gol que más he gritado en mi vida, golazo de Raúl Jiménez en el Estadio Azteca, cuando todo parecía perdido, una pedrada le dio arce. Y Raúl Jiménez inventó este golazo, el más importante en los últimos años. Qué golazo, obra de arte de Raúl Jiménez. Es un momento memorable lo de Raúl. Ojalá, en algún momento.